Yo creo que en esta institución, obligado está siempre en cualquier torneo en el que esté. Yo creo que nosotros sabemos lo que la afición quiere, lo que la directiva nos exige, los refuerzos que traen de calidad, el plantel, todo lo que implica Monterrey implica títulos. Entonces, yo creo que el torneo que participemos, pensamos en campeonar sí o sí. No, no considero que sea un fracaso, considero que fue un aprendizaje muy importante, considero que hay muchas cosas que mejorar en la forma que se maneja también este torneo. Al final de cuentas es una edición nueva y también me gustaría, como a todos, jugar acá, pero también mejor organización allá, mejores arbitrajes. Entonces, yo creo que hay mucho por mejorar de esta primera edición. La verdad es una lástima que no lo podemos ganar ninguno de nosotros los mexicanos y bueno, nosotros que estábamos ahí tan cerca y bueno, qué bueno que lo ganó Messi al final de cuentas. Pues en lo que fue, yo creo, en uno de los mejores equipos mexicanos. Entonces, yo creo que se le dio la seriedad desde un principio al torneo. Nosotros lo hablamos desde mucho tiempo atrás que teníamos que ser muy serios con este torneo y peleamos hasta donde nos dio.